El módulo de introducción a las batallas. Lo primero es, cuando parte el beat, todos vamos a levantar la mano haciendo un movimiento. Es que a ustedes les nazca con la mano para poder hacer que se sientan. La mano no puede ser, muy bien. Como ustedes sientan. Hagan la forma que ustedes quieran. Pero después tenemos otro segundo ritmo. En que decimos 3, 2, 1 y no dicen tiempo. Vamos a ir a la capela. 3, 2, 1, tiempo. A ver, a ver, a ver. Yo sé que hay hambre, pero quiero que haya ganas. 3, 2, 1, tiempo. DJ, suelta el beat a ver cómo sale esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. DJ, eso. Vamos a hacer que esto pase. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. 3, 2, 1, tiempo. Yo soy elemental. Estoy con KPMNO. Estoy muy feliz de estar acá. Yo quiero, por favor, que se respete el podio. Y quiero un fuerte ruido por este matrimonio. No hay una cosa muy elegida. Se nota que es tu esposa y también es tu mejor amiga. Es una cosa muy entretenida. Que Dios nos diga y que su amor dure para toda la vida. Y cada día en la vida. Y cuando este mar que ve cambiosa la tierra y que sale su sedida. Yo quiero a la gente con las manos de arriba. Yo quiero fuerte ruido de la mesa más pequeña. Yo soy el barrio de tu música muy acantiva. Hay que tener cuenta de que nos doy una amenaza. Los animales están felices porque gorillas se nos casan. Y con lo que ha pasado, miren a estos dos sujetos que vienen parados. Basta por todos lados. Amigo, yo creo que ahora somos los solteros más judiciados. Amigo, hermano, aquí yo soy genial. Es genial. Este disco empieza a van a decir que yo soy mal. Hace cuenta el detalle. Parece una persona que te hagan comprar una almacena a la calle. Tiene razón para lo que acaba de decir. Es sonar por mal, pero ahora sí. No soy tan bueno. Mira, compañero, ahora somos gemelos. Es un malo, pero yo me veo excelente. Venga, que vos así parecís un narcuto con lente. Un narcuto con lente. Decirle a tu estilista que piensas elegirte diferente. ¿Por qué tengo que yo elegirme diferente? Yo quiero mano arriba aquí de toda mi gente. Ahora, amiga y amigo, por el partido yo quiero dar un fuerte ruido. Es impresora, amigo, que no tal vez que ustedes de al lado también son buenos novios, que tú también a tu novia deberías pedir. ¡No! 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 Oigan, muchas gracias a todos. ¡Para! ¡No! ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal!